Gracias, Presidente. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle al resto de los grupos parlamentarios que han acompañado esta iniciativa. Está motivada por un anuncio que se dio el día de ayer por parte de las autoridades norteamericanas de prorrogar los permisos temporales de trabajo de nuestros compatriotas y de otras nacionalidades, haitianos y nicaragüentes, amparados en el estatus de trabajo temporal que ha sido cancelado por la administración del presidente Donald Trump. Este anuncio se da obligado por una disposición de una Corte Federal de California que ha admitido una demanda de una valiente familia salvadoreña que presentó un recurso ante las autoridades judiciales norteamericanas y estas mandaron a suspender la cancelación de este programa que había sido ordenado por el presidente Trump. Es en ese marco que se ven obligadas las autoridades norteamericanas de extender durante unos meses más, hasta el 2 de enero del 2020, los permisos de trabajo que ya tienen nuestros compatriotas. ¿Por qué pedimos el reconocimiento? Aparecieron unos males salvadoreños por ahí queriendo agenciarse el ogro, que no es más que el ogro de nuestros compatriotas organizados en los Estados Unidos. En febrero de este año, junto con la diputada Karina Sosa, tuvimos el privilegio de haber sido invitados por la Alianza Nacional por el TPS a acompañarlos a su gran convención nacional. Ahí pudimos conocer el maravilloso trabajo que están realizando nuestros compatriotas organizados en Estados Unidos. Después de cerca de tres años de trabajo, después de que congresistas y senadores norteamericanos ni siquiera conocían qué era TPS, hoy hay una gran organización en todos los Estados Unidos. Más de 90 comités se han organizado a lo largo y ancho de toda la nación norteamericana y han aglutinado a cerca de 10 distintas nacionalidades de países que cuentan con este estatus temporal de permanencia en los Estados Unidos. Es por eso que no quisimos dejar pasar la oportunidad de reconocer ese esfuerzo, ese trabajo organizado que están realizando nuestros compatriotas, de reconocer a la familia Ramos, a la familia Flores, que han tenido la valentía de enfrentar al sistema, han tenido la valentía de acudir y la confianza de acudir al sistema judicial para que se respeten sus derechos en los Estados Unidos. Reafirmamos como grupo parlamentario y también como asamblea legislativa en este pronunciamiento nuestra disposición de seguir acompañando esta lucha, de seguir acompañando el trabajo de nuestros compatriotas, no solamente los tepecialos, también a los dreamers, a los que están ahorita con el acta de los sueños, a los que están con el DACA, a esos jóvenes que quieren superarse, que quieren continuar viviendo en Estados Unidos para seguir trabajando, para mejorar las condiciones de su familia. Pero también abogamos por esos otros miles de miles de compatriotas que están allá en otra situación. Y por eso que también exhortamos al gobierno de la República de El Salvador, que si bien es cierto, nosotros los acompañamos en el gran esfuerzo para que nuestros compatriotas ya no migren de manera irregular hacia Estados Unidos, pero también que se preocupe por la situación de la violación de los derechos humanos de nuestros compatriotas que están en tránsito o que están detenidos en algún centro en los Estados Unidos. Enhorabuena por el trabajo de nuestros compatriotas organizados en Estados Unidos. Enhorabuena por esta asamblea que le reconoce este día el gran esfuerzo que hacen para su familia y por supuesto para poner en alto el nombre de nuestro querido país, El Salvador. Muchas gracias.